Usted nació en Bucaramanga, ¿verdad? Sí, señor. En 1943. Yo no le estaba preguntando, pero bueno, en 1943, o sea, ¿está para cumplir cuántos años? 46. 46 años. Yo no procuro en estas entrevistas no hablar mucho de política, no porque tenga temor a sus respuestas ni a mis preguntas, sino porque no es mi estilo. Pero sí me cabe una ahí cuando usted me da la edad. Usted debe saber lo que la gente dice, muy joven para ser presidente. ¿Usted cree que está joven para ser presidente? Sí, me falta un año para tener la edad que tenía Bolívar cuando se murió. Tres años para tener la edad de Eduardo Santos cuando se posicionó como presidente. Todo lo contrario, pertenezco a una generación ya intermedia. Yo ya no soy de la nueva generación. Le llevo casi 28 años a los nuevos ciudadanos. Pero eso que usted está diciendo, y será mi última pregunta política por el momento, puede ser negativo porque todo el mundo, o por lo menos sus partidarios, dicen, es el candidato de la juventud o no. Bueno, el que apoya la juventud sí, pero no necesariamente el candidato más joven. Además, creo que es relativo a todo lo de las edades. Me parece tan arbitrario discriminar a alguien porque tenga muchos años o porque tenga pocos. No, es un problema en que se combinan muchos factores. Información, experiencia, criterio, vitalidad, capacidad de trabajo. ¿Y la experiencia se puede adquirir sin muchos años? Bueno, yo estoy trabajando desde 1964 en política y en el estudio de temas nacionales. O sea, ya completé 25 años. Bueno, volvamos a... ¿Cómo fue su infancia, doctor? ¿Usted dónde estudió? Yo estudié en el Colegio Antonio de Nariño de Bogotá y hay una novedad curiosa. Hay otro egresado del Colegio Antonio de Nariño que aspira a la presidencia de la República. ¿Qué es? Hernando Durán de Usano. ¿Ah, sí? ¿Y usted? ¿Ya se conocieron? No. Él le llevaba unos años a usted, pero ¿no lo alcanzó a conocer ayer? No, no, no. El Nariño fue un colegio especial, aunque cuando todavía existe, tuvo una época muy particular, ¿no? ¿Cómo no? Allí estudiaron muchas personas que hoy están actuando en la política colombiana, porque era un colegio con internado de esa época, cuando no había muchos colegios de bachillerato en el país, en la década de los 30, de los 40. ¿Y usted estuvo interno? No, yo vivía, pero casi, vivía a una cuadra del colegio. ¿Y le preguntaba si estaba interno porque su familia se trasladó totalmente de Bucaramanga aquí? Sí, sí, desde comienzos de los 50, en plena violencia. ¿Y tuvo algo que ver la violencia? No. ¿Ase trasladó de la familia? No, pero la violencia sí tuvo mucho que ver para politizarme. ¿Por qué, doctor? Porque entrar en contacto con esa crisis desde la primera infancia me motivó. No podía haber sino dos reacciones, o tres. O evadía esa realidad para tratar de ignorarla. Que fue lo que hizo mucha gente. Sí. O la repudiaba. También lo hizo mucha gente. O participaba. O la afrontaba. Y en verdad, desde que me conozco, a mí me pareció fundamental hacerle frente a los temas del país y empezar a estudiarlos. Por varias influencias también, en primer lugar, por la de mi padre. Exactamente. Quien siempre me habló desde la primera infancia de los problemas del país. Su padre no fue, digamos, un político activo, pero sí un hombre que tuvo siempre participación en la vida del país. Sí, muy profunda. Él fundó la Universidad Industrial de Santander con otras personas sobresalientes, pero participó en ese proceso. Participó en la creación del Colegio Santander en la década de los 30 en Bucaramanga. Fue presidente de Ecopetrol. Trabajó mucho en el proceso de formación de la industria colombiana en la década de los 50. Como asesor de muchísimas empresas y del proceso de industrialización que se daba en esa época. Y todavía mantiene una actividad. Mi padre dirige una pequeña empresa que él tiene. Él va a cumplir 78 años y mantiene una gran vitalidad. 78 años, sí, pero yo lo tengo además, usted sabe, muy cerca de mi casa porque somos bastante vecinos. Lo veo a veces y no representa los 78 años jamás. No, se mantiene muy bien física y mentalmente. Camina mucho. Le gusta mucho recorrer, va a una pequeña finca que tenemos cerca a La Vega y Camina. ¿Su padre vive? ¿Su madre vive? También, sí. ¿Y también debe estar? Acaban de cumplir 50 años, hace 15 días. ¿De casados? De casados. La familia lo celebró con dos reuniones, una en Bogotá y otra en Villa de Leyva. Bueno, fuimos al Hotel Duruelo, echábamos llave al hotel y quedó toda la familia integrada. Tenemos una familia muy numerosa. Y muy unida, ¿no, doctor? Sí. Usted tiene una frecuencia de contacto con su padre y con su madre también, lógicamente. Claro, claro. Somos 12 hermanos. Ah, eso le iba a preguntar. ¿12? Sí, y hay 36 nietos. Qué barbaridad. ¿Dos hermanos divididos, mujeres y hombres? Seis parejas. ¿Seis? Qué lindo, caray. Seis parejas. ¿En la política solamente usted? Sí, pero tengo mucho el concurso de ellos, el interés de ellos, la solidaridad de ellos. Me acompañan permanente. La solidaridad lógica de ver a su hermano un hombre eminente, pero... No, y el interés. ¿Les gusta, sí? Sí, sí, me preguntan. No, inclusive yo creo que varios de ellos tenían vocación política, pero prefirieron no incorporarse a la política. Y más bien apoyarme. Consideraban que podía ser inconveniente para ellos o para mi propia carrera. Con lo convulsionado que está el país, no estoy yo adivinando nada, ninguno de los miembros de su familia, ni su padre, ni su madre, ni sus hermanos, a veces le dicen, hombre, no está esto como para... Bueno, no me lo han dicho nunca. Entre otras cosas, porque ellos saben que desde mi propia adolescencia me gustó la política. Y que ha sido mi vocación. Me interesa mucho todo lo que es la evolución del país. Y que además por las circunstancias de estos últimos 12 años, pues yo asumí responsabilidades. Y esas responsabilidades han crecido en la medida en que muchas cosas que dije desde entonces se han ido comprobando. De la naturaleza de la crisis del país, de la necesidad de transformar los partidos, de modernizar la política, de modernizar el Estado. Solo así salimos de esta crisis. Sí, usted, ahora, de todas maneras hemos hablado de política porque es muy difícil no hablarlo con usted. Usted ya no tiene salidero, mejor dicho. No porque usted quiera salirse, sino usted ya también está muy comprometido con el país y con su gente. Tengo muchas responsabilidades. Además, creo en el país. Si no creyera en el país, probablemente buscaría otro destino. Pero creo que en medio de la tormenta, Colombia va a salir adelante y Colombia va a progresar mucho. Y que esta misma crisis transforma la conciencia colectiva por una vía muy dolorosa. Pero además es que es lo normal. Ninguna nación se transforma normalmente por las buenas. Qué bueno escuchar eso. Digo, la primera parte, que usted cree que va a salir adelante. Sí. Y usted está consciente también, como lo debe estar, doctor, de que nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, no creemos mucho en eso que usted dice. No por usted, sino que no creemos. Creemos que el país ya casi nos dé el arreglo. Pues yo veo que hay escepticismo en el país, pero también encuentro, además estoy obligado a reconocerlo, que muchas gentes creen en un futuro para el país. De otro modo, no hubiera podido hacer la lucha de estos 10 o 12 años nacionales, en donde muchas personas que sabían que yo no tenía una victoria próxima en las circunstancias del 82 o del 86, sin embargo, me apoyaron, confiaron en ayudar a construir unos instrumentos de acción política que yo pienso que van a ser muy útiles. Ya empezaron a dar resultados, han dado resultados. En política se hacen muchas cosas, aunque uno no llegue al poder formal, no llegue a la jefatura del Estado, no llegue a instrumentos inmediatos de control del poder. De todos modos, uno puede hacer mucho por el país. Y es lento, eso no es de un día para otro. Bueno, doctor, pero volvamos a su vida, que es el estilo de mi entrevista. Entonces, ¿usted estudia en el anillo? ¿Fue buen estudiante? Supongo que sí. ¿Usted tiene...? Sí, bueno, tuve etapas. La primaria, aceptable. El bachillerato, muy bueno. Por otras razones, por una buena influencia de mi hermano mayor, que fue un excelente estudiante. Y unas buenas motivaciones para estudiar. ¿Estudiaban sus hermanos en el mismo colegio? Sí. Bueno, como somos tantos, la familia prácticamente tiene dentro de ella seis parejas. Se formaron parejas. Yo hice pareja con mi hermano mayor. Claro. Y entonces nos complementamos en todo. En el bachillerato fue buen estudiante. Pero como buen muchacho de esa edad, ¿practicaba deportes? ¿Algún deporte? Claro, el que más me gustó, bueno, me gustaron varios, pero el que más practiqué fue el atletismo, el atletismo de fondo. ¿Ah, sí? Yo participé en maratones desde que estaba como en quinto bachillerato y parte de la universidad. O sea, mi recuerdo más especial en esa materia fue una maratón Girardo Espinal y de vuelta de 42 kilómetros. Que no hay ninguna atleta, una maratona completa, 40 años. Verdadera, verdadera, auténtica. Y con un clima verdaderamente monstruoso. Llegué. ¿Esto lo iba a decir, por lo menos llegó? Se trataba de eso, sí, de llegar, de llegar. Que parece que es una de las metas de su vida, llegar. Sí. Doctor Galán, ¿y ese fue el que practicó o practicó otro? Sí, bueno, ¿no? También el ciclismo, el fútbol. Ah, usted tiene buenas amistades dentro de los ciclistas, ¿sí? Sí, siempre le he tenido mucho afecto a ese deporte ya. Y entiendo lo que significa para el país, sí, en todos los sentidos, ¿no? Y, bueno, y a medias y el ping-pong. Bueno, a ver, eso sí podíamos desafiarnos un día. Sí. Tengo una frustración con un político. ¿Con quién? Cuando yo llegué a primero de derecho en la Javeriana, yo me sentía un buen jugador de ping-pong. Había representado el colegio en las intercolegiadas. Y resulta que llegué al campeonato, me inscribí creyendo que me iba a lucir. Y me eliminaron en forma humillante. ¿Y quién lo eliminó? Él estaba en quinto de derecho y no le he perdonado eso. Fue Roberto Gerlein, Echeverría. ¿Sí? Él no se acuerda, pero yo le tengo esa cuenta pendiente. Pues usted me envió una noticia de otro candidato que estuvió contigo con usted. Le voy a dar una otra noticia. No se vaya a medir nunca al tenis de mesa con otro de sus oponentes, con el doctor William Jaramillo. Es un magnífico jugador. Muy bien. Casi llegó a ser jugador de campeonato nacional. A ese paso debemos hacer un campeonato en el Senado. Sí, parece que hay muchos jugadores en el tenis. Además el tenis debe ser un juego lindo porque da mucha rapidez mental. Bueno, pero dejémoslo ahí. ¿Es hincha de algún equipo? Yo sé que sí. Bueno, el primero, el primero, el primero. Es uno que nunca ha ganado, pero algún día ganará. Qué bueno. Es el Atlético Bucaramanga. Qué bueno. Por ahí va bien, pero por el otro lado no. No, es buen equipo. Eso sí que hacemos, Fernando. ¿Pero cuál? ¿Millonarios? Qué horror. Qué horror. Bueno, en eso no estamos de acuerdo. Doctor Galán, ¿luego usted termina el buchillerato y entra a estudiar Derecho o qué? Sí, Derecho y Economía en la Javeriana. Y entré a la Javeriana porque me había presentado también en el externado y había logrado pasar en ambos exámenes de admisión muy bien en el externado, apenas en la Javeriana. ¿Ah, sí? Porque había una pregunta muy complicada en el examen de admisión. Yo me había formado en un colegio laico y la pregunta era que demostraba la existencia del alma. Y yo llegué como tres páginas de argumentos y me pusieron cero. Claro, porque en filosofía, porque lo que había que hacer era escribir un silogismo y yo no había estudiado en formación tomista. Caray, usted me lleva temas muy bonitos. ¿Existe una respuesta precisa para eso, para demostrar la existencia del alma? Pues en el tomismo hay silogismos, pero bueno, todo eso forma parte de otros valores, ¿no? Y entonces usted casi no pasa en la Javeriana. Sí, entonces me sentí un poco desafiado por ese resultado. Y entré a la Javeriana y mi compañero de pupitre era Rodrigo Llorella Calceda. ¡Qué cantidad de coincidencias, ¿no? Estuvimos los cinco años de carrera juntos compitiendo, porque desde el primer día cada uno comprendía que lo tocaría hacer carrera política. Sí, ya ustedes dos... Sí, eso, sí. Tuvimos competencia oratoria desde el mes de marzo. Habíamos entrado a la universidad en enero. Y el tema que nos enfrentó por primera vez era América Latina y los Estados Unidos. ¿Y estaban con diferentes conceptos? Sí, Rodrigo defendía a los Estados Unidos. Y yo, en cambio, me declaraba partidario de una posición independiente de América Latina. Pero la vida nos ha identificado en una posición más bien parecida en el tema ahora. ¿Alguno de ustedes dos, y especialmente usted, fue estudiante, aparte de muy buen estudiante que fue? ¿Verdad que la universidad fue muy bueno? Sí, bien. Tal vez por esa competencia. ¿Pero fue revoltoso en algún momento? No. Me acaba de pasar una cosa interesantísima en Venezuela. Me encontré con el presidente Caldera. Con él nos conocemos desde hace como 20 años. Nos vemos cada tres, cuatro años. Y entonces me dijo esto, me dijo, ¿sabe una cosa por qué deseo que a usted le vaya bien? Le pregunté, ¿por qué, presidente? Dijo, porque usted es el único caso que conozco en América Latina, en 50 años de vida política, de una persona que haya asumido una posición inconforme, rebelde, partidario de cambios sociales, sin necesidad de apelar a la violencia ni al marxismo. Entonces, si usted tiene éxito, usted estaría abriendo un camino y demostrando que se puede por otras vías. Entonces, me llamó la atención ese punto de vista de él. Y yo en la universidad, pues me enfrentaba siempre a dos fuerzas. A unas fuerzas que existían y muy fuertes, muy considerables entre los jóvenes, que eran las que proponían ir a la guerrilla. Y una buena parte de mis contemporáneos murieron en la guerrilla, en la década de los 60. Muy común y muy natural en la juventud en ese momento. Sí, vino toda la moda del castrismo y de la revolución cubana y la expectativa de creer que esto se iba a cambiar de la noche a la mañana. Pero ahí estaba la diferencia en el debate que teníamos con muchos contemporáneos. Gente valiosísima, formidable, que tristemente murió en la guerrilla. ¿Y con qué argumentos usted mismo se convenció que por ahí no era la cosa? O sea, le pregunto porque para un muchacho joven, rodeado de ese tipo de compañeros, difícil decir yo no quiero entrar a eso. No, porque yo consideraba que desde entonces, que el cambio no se da sino por cambios de conciencia. No se da sino por transformación en la mentalidad, transformación. Es que yo leí desde esa época también a una persona que tuvo mucha influencia en mi pensamiento, que fueron las tesis de Telar de Chardin sobre la evolución. Esos libros además circularon mucho en la década de los 60, después los guardaron. Pero a mí me produjeron mucho impacto y muchas reflexiones de esos libros, no tanto por los valores religiosos como por la interpretación que él hizo como antropólogo de lo que era la evolución de la vida. Pues yo les encontré sentido y proyección política. Él hizo unos grandes discursos sobre la democracia en la década de los 50, de qué era la democracia como escenario de evolución colectiva. Y todo eso me gustó mucho. ¿En qué momento usted empieza a ejercer el periodismo que lo ejerció mucho tiempo en forma brillantísima? Gracias. Y lo ejerce yo creo todavía. Me encanta, pero sí claro que con la política siempre hay en cierta forma algunas incompatibilidades. Claro, claro. Pero yo empecé a escribir mis primeros artículos en colegios de bachillerato, cosas muy... ¿Para periódicos del colegio o ya en para... Cosas de estudiantes, de scouts, periódicos mimeografiados, cosas así. ¿Se fue scout? Sí. Y recorrí mucho los alrededores de Bogotá, la sabana y parte de las estribaciones de la zona templada que tiene Cundinamarca, hacia la mesa, Pedro Palo, la laguna de Pedro Palo. Es un escenario sagrado de los scouts. Bellísimo, además. Sí. ¿Y cómo entra usted al tiempo? Bueno, ocurre que en la Javeriana... Yo fui a un congreso universitario nacional en mayo de 1963, en Antioquia. Formaba parte de la delegación de la Javeriana. El congreso fue muy explosivo, porque había las posiciones de los estudiantes radicales, ya digo, los que se fueron a la guerrilla eran así de radicales. Allá estaban Jaime Arenas, Julio César Cortés y otros dirigentes del... Jaime Arenas murió. Murió, sí. ¿Julio César también? Sí, también. Murieron prácticamente todos. En la guerrilla. En la guerrilla. Entonces, me correspondió defender a la Javeriana, porque ellos proponían que la unidad de los estudiantes de Colombia se hiciera sobre la base de acabar con la universidad privada. Eran las posiciones radicales de la época. Como yo defendía a la Javeriana, al volver a la universidad, a pesar de ser yo liberal y en que todavía no estaban muy superados los sentimientos sectarios que hubo en la década de los 50, en la universidad me consideraba una persona respetable y me dio una absoluta libertad para plantear mis tesis políticas. Entonces, mi facultad era una facultad con muchos estudiantes conservadores. En mi curso éramos sólo 14 liberales entre 120 conservadores al comienzo. Entonces, eso me motivó para fundar una revista. Yo fundé esa revista en un plan didáctico, en un plan de divulgación de tesis en el año 63. Y la revista fue a parar a manos del doctor Eduardo Santos. Y entonces, él se interesó por conocerme. Me mandó a llamar a través de Isabelita. Isabelita Pérez. Sí, claro. Entonces, el doctor Santos me recibió una tarde y me hizo un interrogatorio como de dos horas. qué pensaba del país, qué pensaba del tiempo, qué pensaba de las universidades, del gobierno, de Fidel Castro, del Partido Liberal, del Frente Nacional. Muchísimos temas. Yo le contestaba. Nos despedimos y pasado un año, un día, llegó Daniel Samper, me dijo, en la cafetería de la universidad, porque él iba dos años después, en la misma facultad, y me dijo, Luis Carlos, quieren vincularlo al tiempo. Pero es muy importante que usted acepte, pero diga que mínimo le tienen que pagar 1.500 pesos mensuales. ¿Por qué nos van a poner el mismo sueldo a usted, a Enrique Santos Calderón y a mí? Pero la única oportunidad que nos lo pongan es que usted pida 1.500. Entonces, yo tenía un puesto en la caja de sueldos de retiro de la policía, de sustanciador en la oficina jurídica. Era una corbata, pero que me permitía practicar derecho laboral, estudiar todo eso. Era en las tardes. Y ganaba 650, pero le dije, Daniel, hombre, no, yo, caray, pasar de 650 a más del doble, me parece. Entonces, llegué, me dice, Roberto García Peña, ¿cuánto quieres ganar? ¿O cuánto estás ganando? Entonces, le dije, no, don Roberto, 1.450. Y Daniel me daba puntapiés, diciéndome, diciéndome, ¿qué? ¿Qué 1.500? Y el Roberto le dijo que los 1.500... Sí, de verdad, le dijo, te podemos pagar 1.500. ¿Le aumentó 50? Sí, sí. Es una linda anécdota. Eso me sirve para preguntarle, usted iba a decir algo, si no. No, después nos colocaron en la misma oficina, doctor Santos, a Daniel, Enrique y a mí. Eso es lo que le voy a preguntar, precisamente. Ese trío de periodistas hizo en alguna época, porque además los tres son brillantísimos, no tiene duda. Pero uno los mira ahora, a quienes tenemos el gusto y el honor de conocerlos, y dice, ¿cómo pudieron estar esas tres personas juntas? Si son, pues, inteligentísimos, pero de una forma de pensar totalmente diferente, no solamente en ideas, sino en su forma de ser. Un Daniel Sanperdez abrochado, bromista, irónico, con el doctor Luis Carlos Galán, un hombre de muy buen humor, pero serio, con un Enrique Santos punzante. ¿Cómo era esa relación? Excelente. Nos poníamos a ahogar hasta fútbol en la biblioteca del tiempo, en esa época, y compartíamos todos. Sí pensábamos muy distinto los tres, pero desde el primer día nos respetamos recíprocamente. Cada uno entendía las características de los otros dos, y nos aceptábamos como éramos, entendíamos que éramos diferentes. Y siempre hemos tenido una muy buena amistad. ¿Han conservado esa amistad, verdad? Sí, claro que sí. ¿Y usted alguna vez malició, soñó, como dicen, que uno de sus contendores en esta dificilísima batalla iba a ser precisamente un Sanper hermano de Daniel? No, eso fue sorpresivo, en verdad. Porque Ernesto en aquel tiempo no había comenzado su carrera política. No, porque Ernesto es siete años menor, y en esa época esos siete años contaban, porque yo entré al tiempo en 1965, tenía 21 años, iba a cumplir 22 años. Entonces Ernesto estaba de 14, 15 años, estaba estudiando Acherato. Entonces usted hace periodismo y de pronto, ya con ideas políticas, pero de pronto ingresa activamente a la política, ¿cómo? No, siempre me gustó mucho. Bueno, pues sí. Desde entonces y al entrar al tiempo, entonces claro, el doctor Santos en un gesto inmenso de generosidad, de audacia en cierta forma, porque había una diferencia de edades gigantescas. El doctor Santos tenía en ese momento ya 65 y 12, tenía 77 años, y yo tenía 20, 22, por ahí. Qué barbaridad, claro. Y a pesar de eso él me tiene una inmensa confianza, y le dice a Roberto, si hay cosas que valen la pena que escribe este muchacho, sáquelas como editorial. Y hasta ese momento en el tiempo los editoriales eran solo 5 o 6 personas, Alberto Lleras, de Marci Niega, muy pocas personas, Abdon Espinoza, Roberto García Peña, muy pocas personas habían escrito editoriales en el tiempo. Y entonces yo escribo el primer editorial como al mes de estar en el tiempo. A los 22 años. Sí. ¿Usted recuerda de qué tema? No, no me acuerdo. Lo tengo guardado, pero nunca lo volví a ver. Y en esa época pues era lógico, a nosotros era un orgullo inmenso, y coleccionábamos los editoriales que íbamos escribiendo. Claro, claro. Y Daniel también, al poco tiempo ellos empezaron a publicar editoriales también, y ya entonces competíamos, era por tomarnos toda la columna. Pero una desgratificación especial, nos tocó un trabajo muy duro en un tiempo, porque nos establecieron unos turnos para formarnos como periodistas. Entonces, además del trabajo normal de nueve, diez de la mañana, ocho de la noche, nueve de la noche, teníamos unos hasta las dos, tres de la mañana, una semana completa. Ajá. Ajá. Y usted, ¿y usted no sabrá otra? Totalmente. ¿Y usted sí considera que son incompatibles? Sí, yo sí creo. Sí, yo creo que hay, claro, uno puede como periodista, como columnista, defender unas posiciones en donde se sabe expresamente que lo hace por una posición ideológica, política. Pero otra cosa es manejar titulares, ganar. Claro, claro. O sea, las dos cosas simultáneamente son muy difíciles. Sí, sí. Y usted, ¿cómo va a salir del tiempo y a ingresar a la política? ¿Cómo sucede eso? Bueno, eso ocurre cuando el doctor Pastrana... Cuando el doctor Pastrana. ...de nombra ministro. ¿Y de dónde sale? Y lo pregunto con el debido respeto. Sí, porque hay mucha gente que dice, ¿de dónde salió ese nombramiento? Lo pregunto con respeto. ¿De dónde el doctor Pastrana dice este muchacho joven ministro? Bueno, yo durante los cinco años que estoy en el tiempo, pues, vivo muy intensamente el proceso del gobierno de Carlos Lleras. Todos los días dialogo con dos, tres ministros, voy al Senado, sigo los debates. Entonces, estoy totalmente dedicado a seguir el gobierno de Carlos Lleras y la vida del país. Y ahí cambié ideas varias veces con el doctor Pastrana, pero a mí jamás me pasó por la cabeza que él pudiera tener en mente vincularme a su gobierno. Él lo hace probablemente con la idea de sacudir el sistema educativo. Él quiso, no que yo resolviera los problemas de la educación colombiana. Inclusive me lo dijo cuando me hizo la oferta y yo le pregunté. Le dije, ¿cómo se le ocurre nombrarme ministro de educación? Entonces me dijo, no, es que los problemas de la educación no los va a resolver una persona, ni un gobierno, ni un partido. Es la nación entera. Esos son procesos. Pero yo creo que la nación necesita el punto de vista de una persona joven. En este momento lo necesita. Entonces le dije, ah, pues, si es eso, yo voy. ¿Usted ya había ocupado algún cargo público antes? No. ¿Ni había sido elegido en alguna corporación? No, yo había estado los cinco años en el tiempo. Había ido a la Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo por tres meses en el 68. Había estado allá en la India, en Nueva Delhi. Esa había sido mi única experiencia pública. Fuera del cargo. Claro que mi primer cargo público, mi primer, primer cargo público fue encuestador del SENA en las vacaciones de primer año de universidad. Por un mes. No le pagaban, ¿o sí? ¿Pagaban algo? Por eso lo ocupó, era una forma de desoliviantarse unos pesitos. En esa familia tan numerosa había que rebuscarse. Claro. Doctor Garán, después usted va a Italia, ¿no? Inmediatamente después. Después, bueno, me tocó un ministerio muy turbulento. Sí, ¿no? Una síntesis de ese ministerio la tuve cuando dialogué con Luis Miguel Dominguín en Madrid, después de que culminó el ministerio. Y le conté lo que me había pasado. Yo le dije, tuve problemas con este gremio, con este otro, con estos factores, estos protagonistas. Le conté toda la cantidad de líos que había tenido. Entonces me dice, mire, yo le digo una cosa. Usted sabe, yo varias veces me he metido una tarde a un circo de toros con seis toros. Yo solo. Pero uno por uno, no todos al tiempo. Gracias.